He revisado el pasado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las amas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito No hay devoluciones No hay devoluciones No hay devoluciones Me puede conocer Por un tema Porque la cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Y no he llegado a mi casa Que así a dónde estarán volando Por encima de cita santa Pero que tanto está el tipo Una coluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De investigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades Y arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo ¡Suscríbete! Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta la hoja, sacaré lo que me estorba De mi mente las historias, hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán, ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido, recordarla una vez más No le importa mi cariño, y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo, otro amor nada encontré Me va a buscar en un futuro, una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar Y no más ella cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido, recordarla una vez más No le importa mi cariño, y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Y no más ella cuando me empiece a extrañar Cuando me empiece a extrañar ¡Ajá, amor! ¡Bien! ¡Ay, Diosmío! Yo estoy cansado de este trabajo ¿Tú cómo te sientes? La verdad Igual ¿No te sientes igual? Escalzado. La verdad. ¿Qué pasa? Dice, tengo un verso para una canción. Humilde opinión, ¿no? Dice, mi cuarenta y cinco con mi pistola fajada al cinto. Dos cargadores. Espérame, espérame. ¿Cómo se escucha esa parte? Parece que está quedando bien el verso. Está quedando bien el verso. Se escucha muy bien. Lo vamos a seguir dando la viada. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. 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 ¿Tú crees que te va a cantar? Ay, Diosito Santo. ¿Cómo ves? ¿Canta mejor los buh una noche? Esos son los que salen a la noche. Que le hacen buh, buh. Ay, Diosito Santo. Ay, Diosito Santo. Solo pido que me traten con respeto. Eso es algo que les voy a agradecer. Tenga claro lo que das, eso recibes. No me busques, no se van a sorprender. Ahora dicen que soy mal agradecido. Solamente quiero hacer las cosas bien. Desde plebe me tocó ser aguerrido. Y bendito sea mi Dios, sigo al cielo. Padrecita le agradezco los consejos. Pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carta llena. Yo decido la función que les daré. En la clase el maestro es el que manda. Pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de cómo voy avanzando. Y ustedes no más me ven. ¡Oy! ¡Sorodazos para el niño de las Andalias! ¡Ay, Diosito Santo! ¡Ay, Diosito Santo! La humildad no es algo que yo les presumo. Pero tengo claro qué quiere decir. Por lo pronto me rodea la misma gente. Que me dio su mano pa' sobresalir. Muchos hablan sin pensar en consecuencias. Me critican porque a pie ya no me ven. Si supiera que antes de traer zapatos. Muchas veces los pies me los espiné. Madrecita le agradezco los consejos. Pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carta llena. Yo decido la función que les daré. En la clase el maestro es el que manda. Pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de cómo voy avanzando. Y ustedes no más me ven. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Gracias y empezamos! ¡Gracias y empezamos! ¡Mujer! 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 ¡Mira cómo vienes! ¿Cómo vengo? Vengo con el macho Vengo bien, con vida ¡Salud! ¡Mujer! Ahora no más porque ya Se compraron un cambio decente Y hace querer más que uno Cuando reciente conocí Antes me acuerdo que decía tortillas Ni tortillas saces Pero aguantame aquí, no ahorita te macho yo Con tus ojos te estoy mirando Mi sentencia Ya no quiero escuchar En la de tus labios Solo que un día a mis pies Escuchar con dolor Que tu amor y mi amor Hoy se dicen adiós Desempuñe Dolor y amor Siempre se juntan ¿Qué le dirá De mi pasión Dios te pregunta ¡Hey! 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 Hace falta que nos paguemos con rencores Tú eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir No me importa sufrir Pues ir donde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás No se porque No se por que Dolor y amor Siempre se juntan Que le dirá De mi pasión Dios te pregunta No hace falta que nos paguemos con rencores Tú eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir, pues ir donde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado de tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones No hay devoluciones ¿Dónde en Chicago estabas? ¿Yo aquí estoy tomando? No, aquí yo no lo vi Allá lo estaba esperando yo No, por qué me quiero llamar Yo estoy aquí con mis amistades Yo no voy a ganar No, yo no voy a ganar No, yo no voy a ganar No, yo no voy a ganar ¿Qué es lo que es? Ven a mi jornada No voy a matar a la pata ¿Me puede complacer por un tema? ¿Por qué? Las cuatro de la mañana Hoy no he llegado a mi casa Que así a ti estará acordando Pues mi madrecita santa Pero que tanto es tanquito Una coluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mendigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades Y arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Llevo su recuerdo Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta la hora, sacaré lo que me estorba De mi mente las historias, hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullón, otro amor nada encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar Dice mi orgullón, otro amor nada encontrar Dice mi orgullón, otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, Dios mío! Ya estoy cansado de este trabajo ¿Tú cómo te sientes? La verdad Igual ¿Tú te sientes igual? ¡Cansado! La verdad, la verdad ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vacha! ¡Venga! Dice, tengo un verso para una canción, nada más que humilde opinión, ¿no? Dice, mi cuarenta y cinco con mi pistola, fajada al cinto, dos cargadores. Espérame, espérame, ¿cómo se escucha esa parte? Parece que está quedando bien el verso, se está quedando bien el verso. Ok, se escucha muy bien. Bueno, lo vas a seguir dando la viada. Ahorita cuando termine. ¿Tú crees que te va a cantar? Ay, Diosito santo. ¿Cómo es? Cantan mejor los bu's una noche, eso es lo que sale en la noche, que le hacen bu, bu. Ay, no. Ay, Diosito santo. Ay, güey. Solo pido que me traten con respeto, eso es algo que les voy a agradecer. Tengan claro lo que das, eso recibes, no me busquen, no se van a sorprender. Ahora dicen que soy malagradecido, solamente quiero hacer las cosas bien. Desde plebe me tocó ser aguerrido, y bendito sea mi Dios, sigo ancien. Padrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carpa llena, yo decido la función que les daré. En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de cómo voy avanzando, y ustedes no más me ven. La humildad no es algo que yo les presumo, pero tengo claro qué quiere decir. Por lo pronto me rodea la misma gente, que me dio su mano pa' sobresalir. Muchos hablan sin pensar en consecuencias, me critican porque a pie ya no me ven. Si supiera que antes de traer zapatos, muchas veces los pies me los espiné. Madrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carpa llena, yo decido la función que les daré. En la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de cómo voy avanzando, y ustedes no más me ven. ¡Adiós! ¡Así no! ¡Muy bien! Roca, Florebiasa Mujer Buenas tardes mujer Mira como vienes Como vengo? Vengo con el macho? Vengo bien, con vida, salud Ja Ahora no mas porque ya Se compraron un cambio decente Ya se crea mas que uno Cuando reciente conocí Antes me acuerdo que hacía tortillas Ni tortillas saces Mira, aguantame aqui, no ahorita te macho yo A tus ojos te estoy mirando Mi sentencia Ya no quiero Ya no quiero Escuchar en la de tus labios Solo que hunde a mis pies Escuchar con dolor Que tu amor y mi amor Hoy se dicen adiós Hoy se dicen adiós ¡Hey! Feliz amor Es noticia Ya te he dicho que no vengas ¡Hey, hey! Hace falta que nos paguemos Con rencores Tú eres libre De marcharte Si lo quieres No me importa sufrir Pues ir donde vas No me voy a morir Si a mi lado no estas Si a mi lado no estas No se porque No se porquen Dolor y amor Siempre se junta Que le duras De mi pasión Lo que te gusta Hace falta que nos paguemos Con rencores Tú eres libre De marcharte Si lo quieres No me importa sufrir, pues si de dónde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, domar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Y échale compadre Pero qué tanto es tantito Tanto pa' de ver La noche Los vecinos Hay peores ¡Qué no me gusta! ¡C A las 4 de la mañana Niño he llegado a mi casa Que así al estará acordando Pues mi madrecita santa Pero que tanto es tanquito Una coluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mendigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades Y arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Llevo un trabajando Ca th..... No O Cu Chอนé No Pod Llevo su Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta a la hora, sacaré lo que me estorba De mi mente las historias, hoy sus besos se me borran Y sus ojos no verán, ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido, recordarla una vez más No le importa mi cariño, y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo, otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro, una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar Aquí nadie va a llorar ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido, recordarla una vez más No le importa mi cariño, y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo, dice mi orgullo ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.